Usted decidió ver este video porque cree poder aportar al progreso del país. Por tanto, usted decide ayudar, decide donar su tiempo y asimismo enseñar. Usted decide ponerse la camiseta, decide escuchar, decide hablar y también compartir información de mira. ¿Apoyar una causa? ¡Sí! Usted cree que esto es aportar al cambio. ¿No discriminar? ¡Por supuesto! Para usted todos son importantes. Como resultado, usted decide aportar a mira y asimismo invitar a personas para que conozcan de mira. Usted ya decidió aportar para cambiar el país. Asumamos el reto para las elecciones 2014. Hoy la decisión es inscribir su cédula.